¡Suscríbete al canal! Paco González y en un servidor. Un partido de los gordos. Hoy toca la semifinal del Mundial. Vamos ya con España que jugará contra Argentina. Hola Manolo, hola a todos. Esto está emocionante de verdad. Hemos llegado a la vuelta de semifinales y los favoritos para pasar de ronda son los visitantes. Basta con verles la actitud, pero más vale que hagan un partido serio si no quieren que les explote la confianza en la cara. De Gea. La por. Carvajal. Carvajal. Carvajal controla. Ollarzabal tiene el esférico. Jordi Alba. Ollarzabal. Pueden adelantar a su equipo. Y gol. Lazo. El gol. El gol. Ha abierto el marcador de esa semifinal y mete toda la presión al rival. Río. Río. Pueden anudar al juego Argentina que ahora va. Un gol por debajo. Jordi Alba. De Paul Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Se la quita limpiamente Saque de banda para la albiceleste No tiene líos, pelotazo Oyarzabal No se complica la vida El cuero se acerca en zona peligrosa Ha fallado el cabezazo, no encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien, ha girado el cuello y ha buscado un costado, pero... Paredes Messi Messi pierde el cuero Tiago Carvajal Ferran Torres Tiago Sergio Ramos Jordi Alba Que bien mueven la pelota para abrir la defensa Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego Tendrán que hacer mucho más si quieren batirle Se acabó la primera mitad Aprovechen ahora para ir a buscar algo para picar Ojito que la albiceleste tiene 45 minutos para voltear el marcador Saque de banda para nuestro equipo Saque de banda para nuestro equipo La Roja McLaren Uno de los hombres que a la feeding 교 PROJEDA Ha conseguido meterlo a cabeza y no ha fallado Con este tanto ponen tierra de por medio Los cero del electrónico Y roba el cuero La bombea en el espacio Los Elsa El Fideo Di María Responde con un entrador Gol, 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 gol Se queda un tanto de distancia así que el encuentro todavía no está decidido Y ahora que lo vuelvo a ver el centro ha sido medio gol Y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal Sustitución en nuestro equipo Cambio en España La albiceleste con este chicharro Se pone a un gol Carvajal Jordi Alba Sarabia Rodrigo Mueve el balón por las proximidades del área Morata Y gol, 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 gol Ahí está el gol de Alvarito Morata Aquí podemos volver a deleitarnos con su capacidad creadora Se renueva el juego con 3-1 en el marcador Recupera Thiago Libre directo para Argentina Se le va el cabezazo fuera La verdad es que no lo ha hecho nada mal Ha ajustado bastante bien el remate El árbitro decide dar al líder la ventaja Para que siga jugando la roja Último distante Ruiz Parece que tenemos 4 minutos más de descuento Yo creo que es tiempo más que suficiente para ver algún golito más ¿No te parece? A ver cómo da final Estamos en la final Hemos ganado la semifinal Y vamos a pelear por el mundial Qué grande es el fútbol Y cómo a veces recompensa a quien de verdad se lo merece En demasiadas ocasiones hemos visto equipos grandes que superan eliminatorias jugando mal Pero imponiendo el peso del escudo Hoy la historia ha sido diferente Y un...